Y vamos con temas estatales porque mire el sistema de salud de Guanajuato cubre servicios de salud de medicina itinerante a más de 120 mil guanajuatenses que no cuentan con ninguna derechohabiencia. Estas atenciones se realizan a través de 53 unidades médicas móviles, brindando acciones integrales de prevención, promoción y atención médica para la población que habita en las localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso. Esto lo informó la secretaria de Salud, Ligia Arce Padilla. De estas 47 unidades médicas móviles, de consulta médica general, 6 son unidades médicas móviles con gabinete odontológico. Arce Padilla refiere que 2 mil 96 localidades entre los 46 municipios son cubiertas con estas unidades médicas, por lo que se invita a la población a acudir a recibir atención si no se cuenta con ninguna derechohabiencia.